Ellas son Luz e Izatú Aquino, tienen 9 años y 12 años respectivamente y son de la ciudad de Bocoy. Son hermanas y cantan juntas desde muy pequeñas. De grande, Luz quiere ser veterinaria e Izatú quiere ser maestra de artes plásticas. Son seguidoras de Marilina y de Jazmín del Paraguay. Hoy nos traen este temazo dúo. Ya llegué cantando y bailando este ritmo que le gustan a los muchachos. Yo quisiera que todos bailaran y gritaran con esta pachanga. Aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada. Y si quieres que baile conmigo, solo me lo dices con una mirada. Una miradita, yo quiero de ti. Una miradita, una miradita que me haga feliz. Una miradita, una miradita yo quiero de ti. Una miradita, una miradita que yo sienta amor. Una miradita.